Para empezar a organizar tu viaje hacia destinos sorprendentes, Carlos Garro Travel, la propuesta ideal y a tu medida. Bueno, estamos nuevamente en Garro Travel, ¿cómo estás Lautaro? Hola Marisa, ¿qué tal? Bueno, como siempre un gusto estar aquí en Garro y con estos viajes mágicos y con viajes que ya son clásicos aquí, ¿no? Sí, gracias a Dios ya el tema de las quinceaneras a Disney se ha hecho por ahí, por decirlo así, muy popular y ya está en si hacer fiesta o bien hacer el viaje y bueno, por eso estamos acá para decirle que el 7 de octubre vamos a estar haciendo la fiesta con las chicas que viajaron ahora en julio del 2012. Bueno, y eso es un tema que vos diste justo en la clave, porque en otra nota que hemos hecho aquí desde Carlos Garro, justamente hablamos de eso, que en el momento de elegir la fiesta o el viaje, Garro le soluciona, porque no solamente tienen el placer de conocer ese lugar maravilloso y único que hay como es Disney World, encima Garro, para que no se queden sin la fiesta, se la festeja. Sí, gracias a Dios va al margen de lo que es el viaje en sí, que es algo por ahí inexplicable, perdón, el tema de hacer la fiesta por ahí a muchos papás e inclusive a las mamás, le soluciona ese tema de hacer la fiesta o no, y más aún todavía los papás que no se quedan con la ilusión de bailar el vals con su hija. Sí, y el hecho también de decir que bueno, uno a la fiesta tiene que invitar a un montón de gente que por ahí no va a ver nunca más en su vida, en cambio estos recuerdos quedan guardados en el corazón de cada una de las personas que viajan, y un tema puntual que quería que hiciera referencia y que lo hablamos vez pasada con los chicos detrás de cámara, y que es muy importante para la mamá o para el papá que manda a su hijo a Disney, es el tema de que si bien viajan en grandes cantidades, ustedes son muchísimas personas las encargadas de controlar a cada grupo. Sí, eso si bien el grupo en general es numeroso, le decimos a los papás que son lo que tienen que tomar en cuenta que manejamos, hay coordinadores abocados a grupitos de 45, 50 pasajeros, que por ahí es una tranquilidad el hecho de que 4 personas estén ya abocados a su grupo, estamos hablando de que te da un promedio de un coordinador cada 13 o 15 exagerando pasajeros, o sea que como en su momento se empezó con el programita, apuntar un servicio personalizado, hoy al margen de los números que llevamos se sigue apuntando a eso, un servicio personalizado. Y aparte de un país en donde el sistema es totalmente distinto, y Garro por supuesto además lo soluciona parando dentro de los parques en donde no hay kioscos como puede haber acá en Argentina en donde los chicos no solamente pueden ir a comprar cigarrillos sino también alcohol y que allá directamente no se vende. Sí, convengamos que Disney o el viaje en sí o por ahí las inseguridades que tenemos acá en Argentina lamentablemente allá no existen y el hecho de alojarse dentro de Disney, ser huésped de Disney tiene un montón de beneficios, el hecho por ejemplo de tener horarios extra en los parques, el hecho de usar la transportación de Disney, hace dos años... De ingresar antes a los parques. De ingresar antes, bueno hace dos años ya que tuvimos la oportunidad de usar los tres medios de transportación que tiene Disney que son el monoriel, barcos y buses por una cuestión del alojamiento que manejábamos que era el Hotel Sonandolfi. Qué lindo, bueno, pero específicamente hablando de la fiesta, las chicas de dónde se tienen que dirigir, hasta cuándo tienen tiempo y cuántas tarjetas para cada una. Sí, la fiesta la dividimos en tres, vamos a hacer un reencuentro y varias sorpresitas para las chicas que para las pasajeras y pasajeros que siempre nos olvidamos pero también concurren los varones que están invitados a las nueve de la noche, así que si ven por favor chicas lleguen a horario. A las diez y media o veintidós, treinta, invitamos a los papás hasta las dos y media. Ahí es cuando ya vamos a abrir las puertas para el brindis, lo que se llama el brindis y también para los papás le vamos a abrir un sector exclusivo para ellos para que las chicas no lo echen a los papás. Muy bien, bueno, Lautaro, entonces como siempre muchas gracias, gracias a Carlos Garro Travel por todo esto que le brinda a nuestros hijos y por supuesto la garantía, la seguridad y la confianza de una empresa de tradición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes Marisa y bueno, la invitación está abierta, así que nos vemos en la fiesta para que vean lo que tenemos preparado para las chicas. Gracias. Gracias.